Redondea 1585 a la decena más cercana y déjame reescribir el número por aquí abajo, 1585 y el redondearlo a la decena más cercana haría que nos enfocáramos en la decena, entonces en esta parte nuestro número 8 ocupa el lugar de las decenas y si lo queremos redondear hacia arriba sería hacia nuestro número, déjame cambio de color, a nuestro número 1590, 1590, pues el 8 estaría redondeando hacia arriba y si lo quisiéramos redondear hacia abajo sería a nuestro número 1580. Y ahora que ya hemos visto ejemplos en nuestros vídeos anteriores, si el dígito a la derecha del 8 es 5 o mayor que 5, lo vamos a redondear hacia arriba, en este ejemplo definitivamente dicho dígito es mayor, bueno de hecho hay 5, así que vamos a redondear hacia arriba a nuestro número 1590 y listo.